Vale, vale, hay que, o sea, no puedes ir a lo loco, eh, hay que ir con cabeza No, no, lo he bugueado, no me digas que lo he bugueado No me digas que he bugueado el juego ¿Cómo he hecho esto, tío? Pero ¿por qué siempre me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué? ¿Por qué siempre rompo todos los juegos? ¿Por qué si...? Por todo, o sea, no hay juego que toque que no rompa, tío Ojito, porque está claro que Tunic se ha convertido en una de las grandes sorpresas de este año El gran exclusivo de Xbox que nadie se esperaba Y ojito pestaña porque vamos a probarlo hoy aquí en el canal Ojo, porque yo dije en su día, en el vídeo de lanzamientos del mes Que era un juego al que le llevaba siguiendo bastante la pista Y que salía en Game Pass, lo cual no era cierto Pero el juego ha salido en Game Pass O sea, es que soy Nostradamus hasta sin quererlo En fin, vamos a empezar a probar a ver qué tal Tunic Porque le tengo muchas ganas a ser un juego tipo Zelda Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta al Sótano Bienvenidos a un nuevo vídeo Y ojito, Tunic, ni más ni menos Juego que como ya sabéis, pues ve mucho de los Zelda clásicos Pero he leído por ahí también en diversos medios Que también ha adoptado ciertas cositas de la fórmula Souls Entonces es un juego que, si bien su base, su estética, sus mecánicas, su perspectiva directamente Recuerda, los celdas más clásicos, quizá jugablemente sea un reto superior a lo que puede ser un Zelda clásico Así que bueno, vamos a empezar con una nueva partida Sin más, vamos a probar este Tunic a ver qué es lo que nos ofrece Yo ya digo que le llevo siguiendo la pista bastante, bastante, bastante tiempo Más de alrededor de año y medio, una cosa así, desde la primera vez que se mostró Y me llamó mucho la atención por su estética Tiene una estética así como muy minimalista, pero muy bella, ¿no? Y luego el personaje que es que es un sol Bueno, ya estamos jugando, o sea, ya está, ya está, esto es ¿Puedo hacer algo con la cámara o algo? Ah, vale, esto es Z-targeting, tiene Z-targeting Ok, puedo fijar blanco Puedo rodar a la, a la, a esto, claro Pero me gasta estamina, ojo No puedo spamear esto ahí a muerte y destrucción Vale Bueno, pues vamos para allá, vamos a probar simplemente un ratito a ver qué tal Y luego pues también os hablaré, como ya sabéis Normalmente hacemos un gameplay de primeras impresiones Y para la gente que no quiera ver el juego como tal Si no, pues escuchar un poquito de opinión Pues haremos un vídeo de impresiones Para contaros qué me ha parecido un poquito más en detalle y todo eso Hablaremos también de qué ha dicho la prensa Y de por qué esto se supone que es una de las grandes sorpresas de este año Sobre todo en el panorama indie, ¿no? Uf, artísticamente esto es una pasada Mira, hay algo ahí abajo, no puedo bajar, ¿no? Obviamente Obviamente ¡Ah! No doy correo A ver si le doy aquí, options No tengo más opciones Ah, sí, mira LB Aquí abrimos un submenú Vale Veo ahí que puedo equipar objetos Ok, pero no tenemos ninguno, obviamente Y bueno, pues no hay nada que hacer Porque ni puta idea, ¿sabes? Vale, está claro que el juego quiere que me meta en En la cueva esa Me da la sensación Voy a hacerle caso al juego Su diseño de nivel es Maravilloso Hostia, se ve muy bonito el juego, tío Es que se ve muy bonito La música es muy relajante ¡Ah! Mi primera espada Es un palo de mierda Vale, ahora me vas a enseñar a equiparlo Pues por ejemplo Me lo equipo aquí ¡Tengo un palo! No dudaré en usarlo Estos son mis rupias Pero no puedo romperlo No, no puedo Vale Tenemos nuestra primer arma Que es un palete de mierda Pero bueno, pues algo es algo ¿Eso qué significa? Z-targeting, ¿no? Sí, vale, efectivamente Pues sí, muy celda Muy celda Es coger un celda clásico Y ya está Y de momento pues eso Ya imagino que no, vale Por lo que he leído Por lo visto el mundo Es una grandísima mazmorra Toda interconectada Lo cual me parece brillante Ya hablaremos un poquito de eso En el vídeo de impresiones y demás Aquí de momento No gasta estamina a atacar Por lo tanto Puedes spamear ataque Que no veas Por aquí deduzco Que no puedo ir De momento al menos No sé En el tema ítems Cómo ir al juego Si tendremos ítems Rollo Pues el gancho ¿Sabes lo que te digo? Heroes grave Claro, pero se requiere una espada Para poder pasar Yo no tengo una espada Yo tengo un palo Te voy a dar con un palo Entonces pues obviamente No se puede Vamos que no se puede Está guapo el juego No sé qué es lo que tiene Que transmite Paz La música Hay cofres Muchos cofres por ahí Y no tengo nada parecido Un mapa, ¿verdad? No Ojo, te puedes guardar el arma Al RB Vale ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Ya! 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 ¡Vamos! ¡Qué guapo, tío! Está guapo, ¿eh? Lo de que le hayan metido Un Z-Targeting Porque, claro Ningún Zelda 2D Tiene Z-Targeting Ojo a la tontería, ¿eh? Ojo a la tontería Que suma, ¿eh? ¡Nintendo! Escúchame Próximo Zelda Que hagas así Este rollo Metele Zelda Z-Targeting Anda Town Tico, 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 tico Súper relajante la música, tío Súper majete el zorrete, ¿eh? Me encanta ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? Es una hoguera Son lugares de guardado Las hogueras Sospecho que son puntos de control Y de guardado Las hogueras, ¿no? Sospecho que esto es la mecánica Souls De la que hablábamos Sospecho que es esto Vale, pues tenemos camino por ahí arriba Y camino por aquí a la izquierda A la izquierda está el pueblo, ¿no? Creo recordar que leímos Vale, por aquí no vamos a poder ir O sí Esto sería mi primera mazmorra Vale, yo quería ir por el otro lado primero Hola, porque soy azul I'm blue Me flipa la banda sonora de este juego, chavales Ya lo he decidido Qué belleza artísticamente Es un poco santuario esto, ¿no? Es la ciudad perdida de Elden Ring, tío Es que es así, es que es tal cual Estos son antorchas Como sean antorchas y tengas que encender las dos Apague, vámonos, ¿sabes? Guau Qué pasote, ¿no? Ahora se abrirá la puerta, imagino O podré abrirla Pupin sesame Ala, qué guapo, tú Qué guapo, tú Vuelo un montón Oh, what? Ah, vale Ok, drogas Todo bien Esto es como si te hubiesen metido Unas setitas o algo Pero, ¿dónde estoy yendo? Y cómo Yo pensaba que el camino era eso, pero no ¿Qué es eso? Es un zorrete grande ¿Es la mama? Es un zorrete grande, ¿no? Sí, es un zorrete grande Sí La mama o el papa Vale, deduzco que necesito tres cosas O sea, los tres orbes O sea, necesitamos tres cosas para liberar a la mama Tres... pues eso Tres orbes Tres litografías Tres piedras espirituales Tres... Eso Volveremos más adelante Voy a echar un guardado Como quien dice Voy a echar un meo Es como un espíritu guardián Porque esta estatua también Es la señora de... Es la zorreta de... De ahí Ah, no Por aquí no quiero ir Ah, yo imagino que estas rocas Luego podré romperlas Y se creará un atajo Pues claro Mundo interconectado Efectivamente Eh, ojo Aquí hay algo en el suelo ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Una nueva herramienta? Sí Es una llave Es una llave, ¿no? Mola que el lenguaje sea... Completamente inventado Y te enteras, ¿sabes? Te enteras Uy, esto parece peligroso, eh Hay demasiados enemigos Que esos son los enemigos Esos son los jefecí... El jefe y los enemigos de... Ay, ¿cómo se llamaba? De Paper Mario La puerta milenaria Y lo otro, lo blanco Son mini Oris Se parecen un montón Claro, por aquí no puedo ir, ¿no? Porque necesito Pues algo para reventar Ah, no son rocas Son arbustos, tío Son arbustos Claro, necesitaré la espada Necesitaré una espada Pensaba que eran rocas Son putos arbustos, tío Pero arbustos gruesos Necesito un Pokémon con corte, creo Obviamente Vale, el único punto Es que no puedes No puedes saltar Me parece extraño eso Pero ok, te lo compro Claro, ahora la llave Vámonos, vámonos, vámonos No nos interesa en zanzarnos con este ¡Oh, chaval! Escribe perfecto Buah, buah Puto amo, chaval Puto amo Ya verás cuando me den una espada Es que no va a quedar ni Dios con vida ¿Dónde estaba la puerta? Estaba ahí, vale Pa, pa, toma palo No se abrirá con la llave quizá Sí Ah, pues yo deducía Ah, la espada significa que aquí dentro está la espada No que necesitaba una espada Es que de todas formas era estúpido pensar que necesitaba una espada Para abrir una puerta Pero yo qué sé Digo, igual es el requisito tal, ¿sabes? Pero yo creo que lo que significa es que por aquí vamos a conseguir la espada Sí Ah, y son instrucciones ¡Ah, qué chulo! Empieza tu aventura ¿Qué? Es como los manuales de instrucciones antiguos, tío Qué chulada, tú Hostia, cómo mola esto In the fire of land A great treasure was sailed away forever Qué guay, tío Cómo mola Además los diseños y todo Es que es súper ochentero, tío Es muy Zelda Es muy Zelda 1 Muy Zelda 1 Pa, 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 pa Pa, pa, pa Y el cofre está vacío Where is Vale, si voy por ahí abajo Me encuentro con una especie de mazmorra Esa puerta de allí Sin embargo, si voy por aquí arriba Artísticamente es una pasada Es que no sé cómo describirlo Es... Ojo Ojo, camino secreto Ojo, camino secreto Es que yo he jugado mucho al Zelda ¿Esto es? Uno O sea, es algo limitado Claro, la cosa sería no desperdiciarlo Pero tampoco sé lo que es Entonces tampoco lo puedo utilizar bien Si no sé lo que es Yo diría que es un bombchu Yo diría que es un bombchu Que es una especie de... De... De bomba Necesito el libro de mudura Definitivamente Para enterarme de lo que está pasando aquí Ahí ves Esto Única pega, eh No poder... Pues yo que sé ¿Sabes? Hay que hacerme venir por aquí y tal Esa limitación es un poco artificial Pero ya está, eh Yo que sé Algo malo hay que decir Que si no es que solo hay de concha Que me gusta disfrutar de los videojuegos Tío A ver Rupias 25 25 25 25 25 25 Vale, yo A la cruceta no hago nada, claro Yo diría que hay que meterse en esa cueva Creo que en esa cueva que hay ahí abajo Es donde nos van a dar la espada Y aquí que hemos dicho que, que Ok, ¿no? Hemos dicho que Pero esto no me... Ya, 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 ya Un poco grosero Pero bueno Entendible Y aquí hay otra cueva Pfff, yo que sé No sé por cuál meterme Voy, voy East Build Voy a ir primero a la otra Voy a ir primero a la otra Porque es posible que sea una puerta cerrada Y ya me quito, ¿sabes? Ya me quedo tranquilo sabiendo que no puedo ir por allí El TOC, chavales El TOC El TOC es lo que hay Por aquí no es No sé si habrá mapa en el juego Pero creo que va a ser necesario También es verdad que si tiene cositas souls El mundo será de esos mundos súper bien integrado Tan bien integrado que no necesitarás un mapa Pero Puede llegar a ser un poco lioso, ¿no? Tantas zonas Y además perspectiva isométrica Que tampoco te permite crearte Una tridimensionalidad En la imagen del mapa En tu cabeza Ojo, ¿y eso? ¡Nieh! No sé Lo que de verdad te digo La banda sonora me parece tan relajante Creo que necesito dos cosas Para entrar por aquí Y efectivamente no se puede Hay dos huecos Deduzco que con dos cosas Dos gemas Dos orbes Dos Dos cosas Podré Podré entrar en esa cueva Entonces hay que acordarse De momento me está pareciendo maravilloso esto, ¿eh? Qué poquitos juegos tipo Zelda se hacen en verdad, ¿eh? Deberían hacerse más East Forest Bosque del Este East Bell Tower Campanario Pa, pa, pa Motherfucker 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 Jódete, gilipollas Ah, vale Y esto es otro trozo de manual ¿A que sí? Sí, lo quiero ¡Ah, qué chulo! Escudo Ah, pero yo no tengo escudo, claro Espada Fijar blanco Moverte Ajá Ah, puedes pasar ¡Oh, qué chula, hada! Curusona Tienes trabajo, ¿eh? Curusona y cajas retro Tenéis trabajo ahora mismo The Game Scream Health Points Estamina Points Magic Points Te hacen más daño Cuando estás cansado Cuando vas bajito de estamina Ojo ahí Vale Vale, vale, vale O sea, que tiene mecánicas aquí interesantes El juego Vale Ah, y mira Si dejas pulsado para rodar Hace algo No sé el qué Pero hace algo Ruedas más lejos A lo mejor Ah Tiras corriendo ya Vale, puedes correr Puedes correr Vale, vale, vale Ojo, eh Ojo ahí Ojo el puto juego, tío Efectivamente Empiezo a entender cosas Empiezo a entender ciertas cosas ¿Veis esto? Vale, quiero ir por ahí Obviamente No, ¿verdad? Deduzco que Este no es un camino a seguir Así que lo es O podría haberlo sido No lo sé No lo tengo claro Vamos a darle a esto Y esto es una salida, ¿no? Es una puerta An exit Es el bosque del este Guau, qué pasada, ¿eh? De juego Pa, pa, pa Motherfucker Hostia, tú Esto es otra historia ya Chaval, que vengo de jugar a Elden Ring ¿Sabes? Soy el señor que rueda Me han tocado, ¿eh? Me han tocado Yo me estaba haciendo una No-hit-run The bottom of the world ¿Esto qué es? Un pozo ¿Qué significa esto? Ok Porque te está haciendo una pregunta No lo sé Y por aquí no hay camino Ni nada No tenía que haber ido por abajo Por las escaleras Porque ahora no puedo volver Pero bueno, da igual Yo me hincho a tortas Con todos estos Con los limos estos Porque son limos del Dragon Quest ¿Sabes? Estoy tanqueando Como un cabrón, tío Ah, allí está la espada Heroes Grave El cementerio del héroe O la tumba del héroe Grave Yard es Es cementerio Hay camino Hay camino Es que me estaba rayando Digo, no puedo entrar ahí De verdad Ahí está Un rábano Tres rábanos Y son grandecitos Eh, hay un telescopio ahí Ojo, yo me puedo meter por aquí Ojo, hay mucho camino oculto, eh Mucho camino oculto Y la perspectiva Engaña un montón Y está hecho aposta Give me rupees Vale Vale Ok Eh Sí Hay una cueva ahí Hay unas escaleras por las que subir Hay un cofre allí Eh, a la derecha Y más camino Hay una puerta cerrada Esa verja está cerrada La de arriba Vale Ok Eh Vale Where are my manners La perspectiva es cabrona O sea, quiero decir Esto está hecho aposta No es sin querer No es un fallo Es cabrona aposta La perspectiva Revelame secretos Ok Vale Face your adversaries ¿Qué? Fijar blanco, dices You can always attack Even without stamina Puedes atacar sin stamina Pero imagino que no haces Una puta mierda de daño Claro ¿Cómo? Ah Vale Cuando estás rodando Hay una señal Eh, visual Hay una pista visual Que te indica Los frames de invencibilidad Como en los souls Vale Ya sabes que en los souls Cuando ruedas Durante unos instantes Eres invulnerable Ningún ataque te puede Es como si tu hitbox Desapareciese Y aquí también Y esos frames Son exactamente aquellos Donde aparece polvo Cuando estás rodando Que bueno Vale Pues Si aparece polvo Todo el rato Eso es que soy invulnerable Always ¿No? Pues mientras estoy Eh, mientras sale polvo Soy invulnerable Chavales Soy invulnerable Que guay tío Tiene un montón De cositas ocultas Vale Por allí está la La espada Por aquí no se puede ir Es como una maqueta ¿No? Se ve como una maqueta En miniatura Como No sabría describir Exactamente Lo que es Pero me parece Bellísimo el juego Vale Por aquí no puedo pasar Obviamente no Obviamente Vale Hay que venir Desde abajo Desde unas escaleras Inferiores Para coger ese cofre Y claro Por aquí Bueno Por aquí Ojo eh Ojo por aquí Camino a la tumba Del héroe Hola Que hostia Hola Que hostia Wow Menuda tortaza Me ha dado ¿Sabes? Ahora Ahora Vale Vale Hay que O sea No puedes ir a lo loco Hay que ir con cabeza No No Lo he bugueado No me digas Que lo he bugueado No me digas Que he bugueado El juego ¿Cómo he hecho esto? Tío Pero ¿Por qué siempre Me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué? ¿Por qué siempre rompo Todos los juegos? ¿Por qué si? ¿Por todo? O sea No hay juego que toque Que no rompa Tío ¿Qué hago ahora? No puedo salir ¿Por qué me pasan Estas cosas a mí? ¿Por qué me pasan A mí estas cosas? ¿Por qué no podían Ser mariposas? Me cago en la leche ¡Ahhh! ¿Y ahora qué hago? Return to the game ¿Qué hago? No puedo Tendría que salir Y volver a entrar No me queda otra Continue Continue Ah, vale Pero me metes aquí Vale, vale Ah, vale, vale Vale, no ha sido para tanto Soy un dramas Soy un dramas Soy un dramas Lo reconozco Venga, hijo de puta ¡Ah! ¡Ah! Hostia, eh Hostia ¡Ojo! 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 ¡Ojo que no tengo estamina! ¡Ojo que no tengo estamina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Mierda! Voy jodido de vida, eh Empieza a ser crudete El juego Bueno, también es que voy Con un puto palo, ¿sabes? Dadme una espada Ya de una vez Me llevan pro... ¡Mierda! Me llevan prometiendo La tumba... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Motherfucker! ¡Ja! He intentado rodar Pero no he podido Vale, imagino que He perdido Todas mis putas mierdas ¿Todas? ¿Y cada una de mis mierdas? Vale, es mi primera muerte Entonces Es mi primerito día ¿Qué supone morir? Es la pregunta Por si tiene mecánicas Tipo souls ¿Qué es lo que pierdo? Mis movidas esas, ¿no? ¡Hola, mamá! Mamá, dame fuerzas Give me strength Que no... La tumba del héroe Es la que yo acabo de formar ¿O qué? Vale, sigo teniendo Un poco todo Mira, un logro por morir ¿Qué ha pasado? Vale Joder, tío Tampoco hay mucho que hacer, ¿eh? Muy mal, ¿eh? Muy puto mal ¿Y si paso de esta peña Y pillo mis mierdas A los souls? Voy a pillar mis mierdas ¿Sabes? Antes de palmar otra vez Ah, que me pongo nervioso Vale He recuperado mis mierdas He recuperado mis mierdas Adiós, pringados Ahí os quedáis Vale Deduzco que por aquí Voy corriendo Con esto abriré la puerta Supongo El portón ese Vale Pero ahora tenemos un problema Ellos están ahí Y yo aquí Estoy deseando Que me den la espada Pero ya Y el escudo ¿Puedo pasar a través de él? En plan No Vale Ok Vale Pues tengo un plan ¿Vale? Ese era mi plan Ha funcionado Pabros Vamos Tunic Imagino que te llamas Tunic Yo te llamo Tunic Como Metroid Que se llama Metroid My super sword Una espada Vale Ahora me la tendría que equipar Claro A tomar por culo El palo De mierda Guau 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 Vale Esto es otra historia Ya Esto es otra historia Mira como se mueren Claro Pero yo ahora voy sin vida Claro Mi pregunta es No tengo vida ¿Habrá pociones A los frascos de estos? O algo así Viales de lágrimas Carmesí Voy sin vida Tío Y me van a Me van a follar O sea Tengo claro Que me van a Me van a follar Ahora mismo Ok Yo Yo voy Adiós Podría haber tirado por aquí ¿No? Claro Pero soy idiota Adiós 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 Nos vemos otro día East Forest Vale Yo ya tengo mi espada ¿Sabéis lo que me gustaría? Guardar la partida Había por aquí una Eso es Te recupera la vida Te recupera la vida esto Sí Vámonos Sí Vale Tenemos algún ataque Aparte de No, no Ataque normal Triple Triple ataque Y fuera Claro Claro Pero ahora podemos Explorar Todo aquello Que antes Es lo que te digo Es un diseño Es como todo Como una gran Madmorra Es muy Muy Souls Muy Metroidvania El diseño de mundos Es muy Metroidvania Es como una gran zona Una gran Madmorra Ya, ya Pillas el punto Esto es Jesucristo Parece una tontería El sistema de combate Pero es muy Souls Me falta un escudo Tío He hecho en falta Un escudete Motivos obvios Yo creo Claro, ¿y para qué me sirve A mí Venir hasta aquí? Si no puedo saltar Es que esa es la cosa De momento Lo único que no me ha Molado mucho Esto Tío No poder Quiero ir abajo Pues no, no puedo Muy artificial eso Quizá, ¿no? Crítico A tu casa Ahora, claro Llevas espada Vas con una confianza Que flipas Porque con el palo Es que no hacías nada Vale, tengo que abrir Esta puerta Entiendo Interpreto Venga, campeón Va Nada, tío Nada, tío Con la espada Esto es otra historia Completamente distinta Pero completamente distinta Muy guapo Muy guapo Muy guapo Con el palo Es que todo te atizaba, tío No podías hacer gran cosa Efectivamente A ver Vale Guardhouse La que estábamos antes Era la 2, ¿no? La que vimos Eh, hay un cofre aquí Estaba un poquito escondido Porque no se veía A simple vista Esto es una pieza De corazón Imagino Algo parecido Es un fragmento Creo que es un fragmento De poción Esta es mi deducción Creo que con varios fragmentos Puedes formar un tarro Y por cada tarro Te puedes recuperar la vida Una vez O sea, cada tarro Sería un Un frasco de estos, ¿no? Vale, acabo de De tirar unas escaleras Sí Sí Vale, sí No sé si probar Lo que hay ahí primero Eh... ¿Sí? ¿No? No, mejor por el otro lado Hostia, es un jefe, ¿no? Voy a bajar primero Voy a bajar primero Es mi primer jefe Era mi primerito día ¡Hala, hala, hala, hala! Ah, vale Bueno, bueno Bueno Tampoco es para tanto Y por aquí deduzco Que podemos salir A una de las zonas Que tenía un cofrecito No East Forest ¿Esa puerta estaba cerrada antes? ¿O no estaba? ¿O es otra zona? Es que, claro Es mi movida con esto Sí, ¿no? Esa puerta estaba antes chapada ¿Verdad? Sí, sí Ah, vale Sí, 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 sí Efectivamente Pues lo que os estoy diciendo Con el diseño de niveles Muy Metroid Muy Souls Muy Souls Pero es que Souls Es muy Metroidvania ¿Es un enemigo? Sí Sí, sí que lo es Ah, por aquí sí que hay Una salida secreta Espérate A ver dónde va esto ¡Eh! ¡Rueda! Eso es Eso es Igualito que cuando iba Con el palo, ¿sabes? Cofre secreto Potion RB RB para utilizarlo Vale, pues lo que os digo Esto, efectivamente Creo que lo otro Era un fragmento de poción Es mi deducción Vale, ahora podría Recuperarme la vida una vez He hecho muy bien En venirme primero aquí Que a por el jefe Porque el jefe yo creo Que me va Me va a romper el culete Está súper guapo el juego, ¿eh? Pero súper guapo, macho Voy a cargarme a este Y ahora vamos a por el jefe ¿Qué te pasa? No puedes ni acercarte a mí, ¿eh? ¡Hala, qué hostia me ha dado! Ah, sí, efectivamente Es igual que... Eh, pero no se ha recuperado la... Ah, ahora, ahora va Tarda un poquito en recuperarse la vida Ojo, ¿eh? Poca broma con eso Bueno, pues ya está Esto se ha acabado Vaya mierda, jefe Me ha reventado una hostia, tú Me ha tocado una vez Y casi me mata Y se toma la poción Igual que en Souls O sea, que es Zelda Souls, tío Esto es un Zelda Souls Si te gusta Zelda Te va a flipar Si te gustan los Souls Te va a flipar Y si te gustan las dos cosas Como en mi caso Eh, esto es Jesucristo ¡Oh, otro frasco! Otra poción Puta madre Ya tenemos dos La pregunta es ¿Cuántas partes hacen una poción? Porque, claro Yo tengo una parte Por aquí hay camino oculto, tío Que yo he jugado mucho al Zelda Que a mí no me troleas Al Zelda Y, ojo Al Moss Porque esto también recuerda un poco al Moss Lo del camino oculto de aquí Un verdadero héroe Coge los jarrones Y los lanza ¿Eh, túnic? A ver si aprendemos Me encanta el detalle De la túnica verde Y el detalle Del pañuelito rosa Que, a ver No lo sé Me estoy tirando el pisto Pero juraría que ese pañuelito rosa Es un guiño Al pelo de Link En A Link to the Past Que ya sabéis que es de color rosa Por algún motivo Bueno, por el motivo de paleta De colores y limitaciones Del sistema Pero Por no confundir y demás Es por eso Juraría que el pañuelito rosa Es por eso Por tener esa paleta Que tenía Link En su estética En A Link to the Past D-K Toki Co Está muy bien Está muy bien Me está sorprendiendo Para muy bien el juego Será uno de los tres Que hay que conseguir Ring Strike Es un diapasón Ojo No es una campana Es un diapasón Dará un la 440 hercios Vale Es como que ya está Interpreto que ya Hay escaleras por aquí detrás Ah, hay un cofre secreto Oh, mira Vale Ah, y esto Creo que Es un atajo Creo que vamos a tirar la cuerda Para poder bajar Ah Interconectamos la zona Claro, pero no sé ni dónde estoy Ahora mismo Vale A tu casa Joder, de un golpe, chaval Qué rico Tengo ganas de conseguir el escudo Me gustaría Joder, me gustaría conseguir el escudo Para ver un poco cuál es la La mecánica Por ahí hay camino secreto Y por aquí hay camino Voy por el secreto primero A ver qué hay por aquí Un bosque Con un cofre Solo el cofre Ya está Hostia Cocaína rosa ¿Qué es esto, tío? Claro Esto es un poco Souls, ¿no? Porque Aquí está ¿Qué es esto? No me lo puedo equipar No puedo hacer nada con ello Y luego están estos objetos Es que tampoco Es que no sé lo que hacen Claro, es que no sé Lo que hace nada Deduzco que la fresa esa Me recuperará la vida Pero la cabeza de gatete Yo creo que es una bomba La cabeza de gatete Yo creo que es una bomba Cabeza de gatete O de zorrete O lo que sea Creo que es un gatete Ah, mira Y ahora estamos aquí otra vez Que antes no podíamos venir Porque no podíamos cortar Esta puta mierda Sí señor Sí señor Bien planteado Muy bien planteado El diseño Sí Claro, por ahí abajo No podremos Creo que tendríamos que activar Dos diapasones De esos dos campanas Yo los damos diapasones Es que son diapasones, tío Jódete Joder, está muy guapo el juego Aquí no se puede ir Obviamente Pero aquí hay algo Claro que lo quiero Esto es un trozo de manual Ah, es el mapa El overworld Ah Qué guay ¿Y esto qué es? Under the well Debajo del pozo Slurm Autobolt A ver Un tipo de slime Que solo quiera acercarse a ti Déjalo aturdido Bloqueándolo Y luego Eso que es Autobolt Quiere proteger algo Pero el qué Rodealo Y utiliza el escudo Vale Esto te dice Dónde Ahora mismo Me está diciendo Dónde estoy No sé si Es que claro Si tuviese un puntero Os lo señalaba No puedo Claro No sé si veis el iconito De Tunic Está a la derecha Más o menos Por el centro En cuanto a altura A la derecha Casi del todo Se ve a Tunic Ahí Vale Claro, no sé si Si me dice La posición de Tunic O Aparece ahí Tunic Porque he cogido aquí el mapa Entonces me voy a desplazar Voy a volver a abrirlo Que creo que es aquí Y te dice la posición de Tunic Sí, sí, sí Que te la dice Sí Ah, qué guay Tengo un mapa Vámonos Hostia, esto es un juegazo Poquita broma Con el Tunic Yo esperaba Que me gustase Y que fuese bueno Pero esperaba Que fuese un juego Rollo Pues muy para mí No No que fuese Tan sobresaliente Es que todo cuadra Muy bien Todo funciona muy bien Es un juego Que tiene Ideas bien planteadas Tío De verdad Que no esperaba Tanto del Tunic Se esperaba Un juego Pues eso Como No sé Oceanhorn ¿Sabes? Del rollo O como No sé Tío Como cualquier otro juego Tipo Zelda ¿Me entendéis lo que digo? ¿O no? Que yo he jugado mucho Al Zelda No sé dónde estoy yendo Pero yo voy ¿Sabes? Wow Pero quiero ir por aquí Esa es la pregunta Quiero ir por aquí No sé si esto Da una salida Qué paliza Da una salida ¿Verdad? El fuerte del bosque No Pues no quiero ir todavía Al fuerte del bosque Obviamente ¿Sabes? Me gustaría Explorar lo que estaba explorando Encontrar una ruta secreta Esto igual os sirve un poco De ayuda De guía Pero no No es mi intención Tampoco Ah Mira Un puente Vale Hop Uy Qué chulo Ahora tienes el mapa Ahora no paras de abrirlo Que es el problema ¿Sabes? No sé Igual jugar con mapa Es Innecesario Incluso De momento Me estaba apañando Muy bien sin él Buah Espérate Que ahora me toca Volver por aquí Ni puta idea De lo que he hecho Creo que por aquí Ahora Sí Vale No, no, no Hay problema No hay problema No alarmas Está bien Vale Pues vamos a abrir esto Y ya está No sé qué es lo que hace esto Ah, mira Unas escaladitas Por aquí Perfecto Ahí tenemos una hoguerita Ah, esta es la zona de antes Claro, claro, claro Claro, claro Caga, caga, caga Caga, caga Caga, caga Cro, cro, cro Alguien habrá pillado la referencia Claro, pero yo ahí no puedo subir Es la cosa Es un camino de vuelta Es un camino de vuelta Entiendo yo Vale Bueno, pues si os parece Vamos a dejarlo por aquí Porque van 42 minutos Hoy voy Cargadísimo de prisa Tengo que grabar Pues hablar un poquito De videoimpresiones Mezclaré un poquito Pues lo que me ha transmitido El juego Con lo que se ha dicho Por ahí Con lo que está suponiendo Bueno, pues eso ya Queda para el video ¿Vale? De todas formas De impresiones Y quería hacer hoy Otro video Que no sé si me va a dar tiempo Entonces Aparte se subirá hoy El final de Marta Este Hoy me toca grabar podcast Con GTM Esta noche Directo ¿Vale? De Hogwarts Legacy Que supongo que lo programaré Y además Después del podcast Si me da tiempo Habrá otro directo en Twitch Es decir Lo de hoy va a ser mortal Los jueves para mí son mortales Pero mortales, mortales Así que En cualquier caso En cualquier situación Gente Espero que hayáis disfrutado Este breve fragmento De gameplay De lo que puede ofrecer Tunic Que no hemos conseguido Ni el escudo Y ojito Eso que llevamos 40 minutos de juego Me parece impresionante Más de 40 minutos de juego Pero me está dejando Un sabor de boca Muy 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 por encima De lo que esperaba De un jueguito como tú Y claro Es que fijaos Jueguito 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 Y no, no, no No, no, no La cosa engaña mucho No llamaríamos jueguito Un Zelda Miniscap O un Zelda A Link to the Past ¿Sabes? Pues es que esto Ojo, eh Ojito Bueno, en cualquier caso Lo dicho Espero que hayáis disfrutado Del gameplay Y nada Nos vemos En el próximo vídeo ¿Vale? Un abrazo Y hasta la vista Gente Chao Chau 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 Gracias por ver el video.